En este vídeo me gustaría hablarte de las causas del trastorno bipolar y me gustaría hablarte a partir de varios pacientes míos que he tenido en consulta, es decir, a partir de la experiencia clínica concreta con casos clínicos concretos. Es cierto que la causa original del trastorno bipolar todavía es algo que hace falta investigar y descubrir mucho más. Se considera que existe un componente biológico, es decir, que los pacientes con trastorno bipolar experimentan en su cerebro cambios que están en la base de los comportamientos y de los síntomas propios del trastorno bipolar y se tiene una seguridad muy alta de que hay un componente genético, si bien todavía no se ha identificado claramente el gen que causa o los genes que pueden estar detrás del trastorno bipolar. Se considera que hay un componente genético porque casi todos los pacientes que he tenido en consulta y que tienen mis colegas psicólogos y psicólogas en sus consultas con trastorno bipolar encuentran antecedentes de enfermedades mentales muy similares en la familia. Normalmente estos antecedentes son también de trastorno bipolar pero no sólo de trastorno bipolar. Hay pacientes que tienen su padre, su madre o abuelos, abuelas por parte materna o paterna con otro tipo de trastornos psicológicos como puedan ser por ejemplo la depresión, problemas severos de ansiedad, ataques de pánico. Por lo tanto la carga genética se considera una de las causas fundamentales pero tener predisposición genética no implica en absoluto que vayas a sufrir de trastorno bipolar a lo largo de tu vida. Hay personas que tienen a sus padres, madres, abuelos o parientes cercanos con trastorno bipolar y en su vida han padecido síntomas de trastorno bipolar ni tampoco los van a sufrir. Es decir, que haya una predisposición no implica necesariamente que esa persona vaya a sufrir trastorno bipolar a lo largo de su vida si bien pues debemos de activar las señales de alerta ante cualquier cambio emocional sostenido en el tiempo que pueda indicar que pues se trata efectivamente de un trastorno bipolar. Para hablarte de las causas de manera más concreta te voy a hablar como decía de pacientes específicos. Por ejemplo, Monse es una paciente a la que vemos ahora con una frecuencia de cada dos semanas. Cuando los pacientes van mejorando la frecuencia semanal pasa a dos semanas o una vez al mes. Actualmente está viniendo cada dos semanas. Tiene 32 años, es farmacéutica, aunque en la actualidad está de baja. Si hablamos de las causas de su trastorno bipolar, analizando el árbol genealógico, es decir, analizando los antecedentes familiares, nos damos cuenta de que su madre también estaba diagnosticada de trastorno bipolar. Estaba, digo, porque falleció en el mes de junio de COVID-19 y la paciente Monse tenía un trato muy muy estrecho con esta paciente, con su madre, perdón. Monse definía a su madre como muy inestable a nivel emocional. Decía se pasaba semanas, meses con una euforia total, se ponía a comprar cosas que no necesitaba. Tenemos la casa llena de cosas que no necesitaba porque vivían juntos o juntas. Decía que pasaba épocas, como digo, muy eufóricas de compras compulsivas. Se compraba muchísima ropa, muchísima tecnología, televisores que luego ponía repartidos por la casa y luego no se utilizaban. Y, como digo, la describía como una persona a su madre muy inestable e irritable. Decía que estaba siempre cabreada y que intercalaba periodos de euforia muy elevada, como he comentado, con depresión profunda. Decía que recordaba en su vida, en su adolescencia, a su madre siempre triste porque pasaba varios, a veces años incluso, con una actitud depresiva muy muy elevada. Y podemos decir que probablemente estaba diagnosticada en ese momento incluso de depresión mayor porque la sintomatología así lo hacía pensar. Vamos a hablar también de Carlos, un chico de 21 años que tenemos en la actualidad en consulta. Es estudiante de periodismo, aunque previamente se había matriculado en derecho. Abandonó derecho porque decía que había suspendido todo. Y cuando analizamos los antecedentes familiares de Carlos, Carlos nos decía que tiene un padre ausente, que su padre nunca ha estado ahí, que su padre siempre ha tenido un comportamiento depresivo, de hecho está diagnosticado con depresión y que es alcohólico. Decía que recuerda su adolescencia que siempre que llegaba a casa, sobre todo los fines de semana, su padre estaba muy borracho en casa o estaba en el salón borracho o en cama ya durmiendo, pues la borrachera, como Carlos nos describía en consulta. Y dice que en las consultas prefiere no hablar de su padre porque la relación con él era francamente mala. Aquí vemos, describo esto también para que veáis un antecedente familiar también claro en este caso. En el caso de Arantxa, es otra de las pacientes que tenemos actualmente. Arantxa es una chica de 30 años, es actualmente jefa de zona en tiendas de telefonía móvil, lleva toda la zona de la Comunidad Valenciana. Y en este caso, su padre y su madre no tienen de manera clara ningún tipo de trastorno, tampoco lo han tenido a lo largo de su vida, pero Arantxa sí que nos dice que su abuela estaba diagnosticada con trastorno bipolar y que había intentado suicidarse varias veces, la abuela, por cierto. Entonces, aquí tenemos un tercer caso en donde los antecedentes familiares se ven de una manera bastante clara. Como decía al principio de esta lección en vídeo, tener un antecedente familiar no implica en absoluto padecer de la enfermedad ni siquiera desarrollar ningún tipo de síntomas. Los estudios, las investigaciones de trastorno bipolar suelen llegar a la conclusión de que tiene que haber un precipitante que sumado a la base genética haga que se desarrolle con mucha más facilidad ese trastorno bipolar o un brote concreto de los síntomas que luego puede extenderse en el tiempo para crear el trastorno bipolar. En el caso de los pacientes que os estaba comentando, pues por ejemplo, Monse, la farmacéutica que está de baja, tiene un precipitante bastante marcado y bastante claro, que es el fallecimiento de su madre. Afirma que a pesar de este problema psicológico de la madre, estaban muy unidas y el fallecimiento por COVID-19, junto a que no pudo despedirla, o sea, no pudo realizar un entierro como venía siendo habitual por el tema del COVID-19, las prohibiciones de movilidad, de salir de zona. Dice que siente que no tuvo una despedida digna su madre y esto la afectó a Monse, a la paciente, mucho a nivel psicológico. El fallecimiento de su madre coincide de una manera bastante fiel con la aparición de los síntomas de trastorno bipolar en Monse. Entonces entendemos que puede haber una causa genética, pero puede haber también una dificultad para manejar una situación altamente traumática, como ella misma describe ese fallecimiento de su madre y ese duelo y sufrimiento que vino después del fallecimiento de su madre. En el caso de Carlos, de 21 años, señala que cuando terminó de estudiar primaria, secundaria, quiso meterse en derecho después, se matriculó en derecho, había sido muy buen estudiante previamente, pero se encontró que en derecho suspendió todas las asignaturas. Eso lo describe como una gran vergüenza, como un gran fracaso por su parte. Dice que no se explica cómo le resultó tan complejo, tan complicado, pero que en definitiva no consiguió aprobar ninguna asignatura de derecho. Eso lo unió a un pensamiento catastrófico muy exagerado. Él asumía en ese momento que por no haber aprobado el curso de derecho, iba a no encontrar ningún trabajo en su vida, iba a tener que trabajar de algo que no le gustase en absoluto nada. Además, él entonces y ahora tenía una pareja, estaba saliendo con una chica, y adelantaba que su pareja le iba a dejar por considerar que es un fracasado por no haber aprobado ninguna asignatura, que sus amigos le iban a considerar un tonto porque sus amigos también estaban estudiando una carrera universitaria, y iban pasando de curso, iban aprobando asignaturas, entonces decía que sus amigos se iban a apartar de él y tenía un gran conglomerado de pensamientos negativos y catastróficos que seguían el efecto bola de nieve. Es decir, que cada vez va rodando y rodando y haciéndose esos pensamientos más catastróficos y que abarcaban más partes de su vida. Bien, vemos entonces que por lo general suele haber un precipitante, que es una situación que se ve como altamente activante a nivel emocional. Pero no tiene por qué ser negativa, como estos dos casos clínicos que tenemos actualmente en consulta. Me gustaría que te dieses cuenta, que supieses, que también hemos tenido en consulta, y otros profesionales así lo refieren también, pacientes en donde el inicio de los síntomas del trastorno bipolar es un inicio coincidente con una situación eufórica elevada, a veces por una muy buena noticia. Por ejemplo, en el caso de Arantxa lo he querido traer porque el inicio de sus síntomas coincide con una promoción en su equipo, una promoción laboral me refiero. Ella era simplemente vendedora rasa, podemos decir, en una tienda de telefonía móvil, pero alcanzaba tan buenos resultados y era tan buena que no solo la promocionaron a jefa de tienda, sino que la promocionaron directamente a jefa de zona, que es la que está por encima de todas las tiendas de Comunidad Valenciana. Para ella supuso un momento eufórico tremendísimo, como un premio al esfuerzo que había tenido, al entrenamiento, a las habilidades, al tiempo que había dedicado a aprender técnicas de venta. Fue muy muy satisfactorio para ella y dice que lo vivió en unos días como con unas emociones muy intensas. Decía que se levantaba todas las mañanas después de la promoción y lo primero que pensaba era wow, wow, tremendísimo, lo he conseguido, estoy en la cúlmine, en el cúspide de mi vida laboral, estoy súper contentísima, tenía una euforia muy muy elevada. También hay que decir, porque es súper importante que lo sepas, que desde hacía bastantes años, concretamente desde el final de la adolescencia, arancha consumía cocaína y porros. Es importante que lo sepas, porque otro de los precipitantes que se suelen asociar con la aparición de brotes vinculados con el trastorno bipolar o un trastorno bipolar en sí, es el consumo de estupefacientes, drogas, que por mi experiencia en consulta lo que más he visto como precipitantes es el cannabis, la cocaína y en algunos casos consumos abusivos de alcohol. Pero la cocaína y el cannabis lo he visto con mucha frecuencia vinculado con el inicio. Entonces, en el caso de Arancha, de 30 años, jefa de zona de estas tiendas de telefonía móvil en toda la comunidad valenciana, aquí vemos que hay un antecedente familiar que es la abuela con trastorno bipolar, la abuela con varios intentos de suicidio, que además suman a precipitantes como el consumo de cocaína a lo largo de unos 10 años en su vida, que había sido muy muy abusivo, coincidente con el momento de la promoción, ella decía en consulta, me pegué la fiesta padre, me acuerdo de esta frase, me pegué la fiesta padre. La fiesta padre fueron consumos muy abusivos de cocaína durante varios días seguidos para, ella decía, celebrar esta magnífica noticia. Entonces vemos que estas causas tienen esa doble pauta, quizás una base genética bastante identificable o bastante contrastable en los pacientes y luego por otra parte elementos precipitantes que pueden ser pues momentos de una altísima activación emocional, manejos malos de los pensamientos negativos o catastróficos como en el caso de Carlos, momentos malos de gestión adecuada del estrés o de las emociones como en el caso del fallecimiento de la madre de Monse. ¿A dónde nos lleva entonces conocer esto? Pues a saber por dónde tenemos que encauzar luego el tratamiento. Si partimos de estas causas concretas, el tratamiento por supuesto tiene que tener una base farmacológica con seguridad de 100%, es decir, los pacientes con trastorno bipolar tienen que seguir un tratamiento farmacológico que es necesario para luego que el tratamiento psicológico surja efecto, sino el tratamiento psicológico sin un tratamiento farmacológico paralelo es a veces una pérdida de tiempo. Entonces el médico o el psiquiatra debe ser quien decida qué fármacos, qué medicamentos toma este paciente. Y de manera paralela la psicología tiene un papel de una relevancia clave y fundamental pues por ejemplo para enseñar inteligencia emocional a los pacientes con trastorno bipolar. Habrás llegado a la conclusión que una inteligencia emocional elevada es súper necesaria con pacientes con trastorno bipolar. ¿Vale? Recuerda que la inteligencia emocional es la capacidad para detectar y gestionar emociones propias y ajenas. Un paciente que no reconozca sus propias emociones, que no identifique sus cambios emocionales, va a ser más fácil que se precipite hacia emociones muy eufóricas o muy catastróficas. ¿Vale? Entonces con tus pacientes a nivel de tratamiento es necesario y fundamental que hagas un entrenamiento en inteligencia emocional. Para eso tú tienes que tener niveles elevados de conocimiento sobre la inteligencia emocional. Es una de las pautas básicas que debes hacer. ¿Sabes que por ejemplo en inteligencia emocional hay tres niveles? Quizás los conozcas ya. Podemos decir que está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 de inteligencia emocional es ese nivel en donde no tienes conciencia de las emociones. Es ese nivel en donde le dices a una persona, oye, ¿cómo te pasaste en la reunión de trabajo? ¿Cómo se te notaba el cabreo? Y tú dices, ¿cabreo? ¿Yo cabreo? Yo no estoy cabreado. Esta es mi manera de hablar. Lo que pasa es que la gente no se entera y yo tengo que decir las cosas claras. Yo no es que esté cabreado. Es que hablo claro. Entonces esa persona probablemente no sea consciente de las emociones que transmite. Entonces está en un nivel 1, un nivel bajito. Un nivel 2 sería ser consciente de las emociones pero después de haberlas expresado. Imagínate en esa misma situación en donde esta persona pierde un poco los papeles en la reunión y dice, oye, disculpad, esta mañana en la reunión que he estado pensando me doy cuenta de que me he alterado, de que he perdido un poco el control de mis emociones, os he dicho cosas que no pensaba, os pido disculpas por ello. Esto sería el nivel 2. El nivel 2 es ese nivel en donde tienes conciencia de las emociones pero después de haber tenido esas emociones. Te das cuenta de lo que ha pasado. Si reconoces esto tienes un nivel un poco más elevado de inteligencia emocional pero todavía no es lo deseable. No es lo que tienen que tener los pacientes con trastorno bipolar. Lo que tienen que tener es el nivel 3. El nivel 3 es reconocer las emociones mientras están sucediendo para que sepas regularlas, cambiarlas o modificarlas y porque las emociones no son nunca todo negro, no es como un interruptor de la luz. Es una graduación en donde ves que te vas alterando a nivel emocional, ya sea a nivel de euforia o ya sea a nivel de bajón emocional o de catastrofismo o de enojo, pero va progresivamente avanzando esa emoción, muchas veces con pensamientos catastróficos o distorsionados. Entonces el nivel 3 es detectar los pensamientos que están llegando a producir esas emociones y ser capaz de corregirlos, modificarlos por otros más saludables. Es fundamental entonces que en la parte de tratamiento eduques a tus pacientes en inteligencia emocional y en claves para detectar sus propias emociones. Y los pacientes con trastorno bipolar necesitan desde el punto de vista de la psicoterapia un entrenamiento en habilidades sociales. Por ejemplo, en el caso de Arantxa una de las cosas que nos decía es que estaba conociendo a un chico y una de las cosas que le pasaba es que Arantxa no sabía decir no. Entonces decía muchas veces me encontraba por una parte que estábamos en casa del chico tomándonos un vino, lo cual acababa siempre en sexo y ella decía yo en este momento de mi vida tengo 30 años, busco una relación estable y veo que me estoy acostando con un chico que acabo de conocer en Tinder y no es lo que yo quiero en mi vida, pero no sé cómo decirle que no. Entonces eso le generaba una frustración muy elevada. Tenemos el caso de Carlos, por ejemplo, que estaba también acostumbrado a invitar a sus amigos y él decía es que ahora ya parece que soy yo siempre el que paga porque cuando nos vamos a tomar algo dos o tres amigos todos se ponen como detrás de mí mientras yo me acerco a la barra a pagar porque ya he pagado cuatro o cinco veces y como que asumen que yo soy el que paga y me molesta mucho eso, pero decían tanto Arantxa como Carlos que no sabían cómo decirle a esas otras personas no, esto no va a pasar así de nuevo porque yo no quiero que pase así de nuevo. Entonces cuando en tu papel quieres entrenar a tus pacientes en habilidades sociales vas a tener que saber enseñarles por ejemplo cómo decir no o cómo hacer peticiones o cómo tener respuestas o comportamientos asertivos o cómo recibir críticas de otras personas sin sentirte herido o dañado. Las habilidades sociales implican también un conocimiento por ejemplo de tu lenguaje no verbal y por supuesto como veíamos antes de la inteligencia emocional que es una habilidad también importantísima a nivel interpersonal. Bien, como ves entonces hemos estado hablando de las causas de la inteligencia emocional y de cómo el tratamiento pues por lógica se relaciona con estas causas porque está todo vinculado. Recuerda para finalizar que te he hablado de que el consumo de drogas como pueda ser la cocaína, el cannabis y otro tipo de drogas también aparece muy marcado significativamente con el inicio del trastorno bipolar. Entonces cuando hablemos del tratamiento por supuesto cae de cajón podemos decir que si tu paciente es adicto a la cocaína o tu paciente es adicto a fumar porros y lo hace con frecuencia o incluso aunque lo haga con baja frecuencia un consejo muy recomendable y necesario para avanzarlo con la terapia es la disminución de este consumo de drogas. Y nada más por esta lección. Espero que te haya gustado el ratito que hemos pasado juntos, que te he explicado con casos clínicos concretos la causa del trastorno bipolar y nos vemos en alguna de las otras lecciones del curso.